Gato Un gato dio su ganta a pie y la invito a bailar Hay una fiesta, danza, ven a algún lugar Gato, con tus ojos de gato, con bigotes de gato, yo te quiero bailar Gato, con hocico de gato, con tu cola de gato, ya tú quieres bailar Gato tan engreído Gato tan engreído Un gato dio su ganta a pie y la invito a bailar Hay una fiesta, danza, ven a algún lugar Gato, con tus ojos de gato, con bigotes de gato, ya tú quieres bailar Gato, con hocico de gato, con tu cola de gato, ya tú quieres bailar Gato tan engreído 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 Gato tan engreído